Hola amigos de Superzona TV, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en el entrenamiento de la Selección Colombia Sub-15 que se prepara para el Campeonato Sudamericano de la categoría que se realizará en Bolivia. Entonces los dejamos con imágenes de esta actividad. ¡Bienvenidos! 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 Buenos días, mi nombre es Santiago Londoño. ¿En qué club juegas? Juego en Envigo AFC. ¿Y tu posición? Delantero centro. Santiago, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de vestir la camiseta en la Selección Colombia con tan solo 15 años. La verdad, muy bonito el proceso, siempre los profesores tratando de acompañarlos en todo lo que nosotros necesitemos. Tratamos siempre de dar lo mejor en nosotros y aprovechar las oportunidades. A pesar de que fue un amistoso aquí en un ciclo de preparación, anotaste cuatro goles contra Bogotá. ¿Cómo es esa sensación de marcar con esta camiseta? La verdad, muy contento, siempre trato de dar lo mejor de mí, para dejar buenas impresiones y agradecido con todos. ¿Cuáles son las enseñanzas que más han quedado, que te han dejado este cuerpo técnico conformado por grandes profesionales en el área deportiva, en el área médica, en el área nutricional? La verdad, todos siempre dejan enseñanzas porque aparte de ser profesores, son personas para acompañarnos, guiarnos. Entonces creo que sobre el profe, siempre las frases, que tratamos siempre de interiorizarlas. En el área médica siempre tratamos de, siempre nos tratan de guiar siempre por el buen camino, la hidratación, todo, siempre muy agradecido con todo eso. Y para finalizar, ¿cuál es tu sueño con esta camiseta? En este momento nos estamos preparando para el Sudamericano, 15, estamos conformando el equipo, creemos que tenemos todas las capacidades para ser un equipo campeón. ¿Alguna pregunta para ustedes? ¿Expectativas de este Sudamericano? Nosotros estamos conformando un equipo campeón, no nos vamos a conformar con nada y siempre ir hacia adelante. Muy buenos días, mi nombre es Darwin Torres, juego en el Extremo Derecho y juego en el Junior Fútbol Club. Ok. Darwin, igual que con Santiago, cuéntanos, ¿qué sensación tienes de estar vistiendo la camiseta de una selección Colombia con tan solo 15 años? Es una experiencia muy bonita, me siento muy orgulloso de haber llegado aquí, espero llegar a próximas convocatorias y quedar en el grupo para llegar al Sudamericano. ¿Cuál fue la reacción tuya y de tu familia cuando supiste que ibas a venir a microciclos con la selección Colombia? Muy contentos, mi papá demasiado contento, mi mamá, todo esto se lo agradezco a Dios y a mi mamá ante todo. Cuéntanos un poco de tus características como futbolista. Este es mi característica, de todo el compañerismo, la solidaridad ante todo y siempre apoyando a mis compañeros. Darwin, ¿cómo se viene preparando este microciclo? ¿Qué han aprendido? ¿En qué les han insistido el cuerpo técnico? En los comportamientos del equipo, la alimentación y eso en la parte médica. Ok, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha marcado este ciclo? ¿Qué enseñanza o con qué compañero te has llevado mejor? Las enseñanzas, las frases, yo me llevo muy bien con todos mis compañeros, siempre compañeros de todo. ¿Cuál es el tema de las frases? Cuéntale un poco a la gente. Las frases las interiorizamos y siempre nos las preguntan en la mañana y nos dicen una pequeña reflexión sobre eso. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Cómo vislumbra su carrera deportiva, digamos, a unos 10 años? Jugando en clubes de Europa como el Real Madrid, Liverpool y así, profe. ¿Cuál es su referente en el fútbol? ¿Qué es lo que más recalca el técnico? Lo que más recalco. ¿En el juego qué es lo que más recalca el técnico? La forma de hablar también, me es muy bueno expresando las ideas y eso. ¿En el juego qué es lo que más recalca el entrenamiento? Los posicionamientos, el golpe del palón y eso, profe. ¡Claro! 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 Amén. Amén.